Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar a grabarles videos para poder estar en contacto con ustedes y para que vean los temas que vamos a seguir viendo. En esta oportunidad nosotros vamos a comenzar a trabajar con las poesías. Yo para esta clase elegí leerles dos poesías de un libro de Javier Villafañez. Esta es la portada del libro con el que vamos a empezar a trabajar y las dos poesías con las que vamos a leer en esta clase. La primera de ellas que les quiero leer se llama El que empezó a comerse las uñas. Empezó por comerse las uñas. Después se comió las manos, el codo, el hombro, la espalda, las rodillas, los pies. Se quiso ir y se buscaba en la silla, debajo de la mesa, en el ropero, detrás de la puerta, en la sombra de la pared, en la calle y no estaba. Este fue el primer poema que yo elegí compartirles y ahora quiero leerles el segundo. Se llama Poema para tu soledad. Cuando estés sola, la ventana cerrada y la mano en la frente, destrezando resguardos, pronunciando mi nombre, temblará en tus labios, caerá en tu regazo y seguirás rodando, rodando y partiéndose, quebrándose con ruido de hojas secas y de cristales. Entonces ya no estarás más sola. Este es el segundo de los poemas que les quise compartir, que se llama Poema para tu soledad y quiero que se centren realmente en la forma que se escribieron estos poemas, en su formato y así también en lo que quisieron transmitir el escritor. Yo en esta oportunidad quiero contarles que, como saben, las poesías no están escritas como los cuentos, como las novelas o como las obras de teatro. Por si se dan cuenta en la imagen o los que conocen ustedes, no ocupan todo el renglón los versos, sino solo un pedacito. Y ellas quieren transmitir emociones, sentimientos a ustedes, a los que lo están leyendo o a mí. Espero que les gusten, que puedan seguir trabajando con las actividades que les voy a dar y que también tengan en cuenta estas características que yo les comparto. Espero que les sirva y que a continuación les voy a compartir un video de Aula365 para que sepan qué es la poesía y para que también se inspiren a crear una de ustedes. Espero que les guste y que me manden las actividades. Nos vemos la próxima.